pero teníamos un café que es un sitio tranquilo, relajado, donde podías tener tu periódico, encontrarte con unos amigos, puedes discutir de literatura, puedes discutir de filosofía y por supuesto, ¿por qué no? echarte unas partidas de ajedrez, ¿no? Que están considerados como un deporte noble, de caballeros, algo así, digamos, clase alta. Bien, pues de todos los cafés que había en París, que era en ese momento la capital del mundo, el café de la Gaillence va a ser el más importante y además lo va a ser durante muchos siglos.